Canal Cointelevisión pone en marcha un nuevo programa de producción propia... ...Guadalhorce Empresarial. Será un espacio en el que los espectadores podrán conocer mejor... ...a las empresas más punteras del sector en la comarca. Y para la primera entrega de este nuevo espacio visitamos... ...Aceitunas Bravo, de la localidad vecina de Alorín el Grande. Y es un orgullo de poder contar siempre con la participación, con la ayuda... ...e ir de la mano de Sabor Amada en este caso... ...que se fundó ya hace más de cuatro años... ...y nosotros fuimos los primeros por supuesto en confiar y en apoyarnos de ello. Gracias a ello hemos ido también a ferias nacionales e internacionales... ...estuvimos con nuestro amigo Jacobo, estuvimos en Moscú el año pasado... ...y ahora ya iremos a Francia también... ...y bueno el Alimentario de Barcelona para nosotros es un escaparate... ...donde pueden ver nuestro producto y donde vendemos... ...y donde gracias a ello pues estamos ahí... ...ya no solo eso sino también las ayudas que aportan económica... ...que también hay que decirlo porque para nosotros ya ves... ...siempre tenemos que hacer inversiones y cosas nuevas... ...y tenemos que ir innovando y si no fuera por eso... ...por las pequeñas aportaciones o las ayudas que nosotros obtenemos de ellos... ...pues sería muy difícil de seguir creciendo. Una empresa bueno que a lo largo de los años pues... ...ha apostado por el sector agroalimentario y cuando se apuesta por el sector agroalimentario... ...no solo se hace la apuesta que ellos hacen aquí por este producto... ...sino por los agricultores que también es un sector importante en nuestra comarca. Durante la grabación del primer programa Guadalhorce Empresarial... ...Aceitunas Bravo recibió la visita del presidente de la Diputación... ...ya que es una institución que respalda la proyección de esta empresa familiar... ...que se ha convertido en uno de los principales baluartes... ...de la marca promocional de productos de la provincia, Sabor a Málaga. Aceitunas Bravo es de las primeras empresas malagueñas... ...que se sumaron a la marca Sabor a Málaga... ...una empresa familiar de 25 trabajadores... ...que yo creo que es el perfecto ejemplo de lo que supone... ...Sabor a Málaga y las empresas malagueñas ¿no? ...una empresa que tiene más de 40 años, origen familiar... ...pacturas más de 2 millones de euros ya... ...que exporta este producto malagueño de tanta calidad... ...pues a países como Canadá, la República Dominicana... ...y en esencia yo creo que al final estamos poquito a poco... ...convirtiendo ese sector agroalimentario... ...en una pequeña industria en la provincia". Podrán conocer un poco más esta y otras interesantes empresas de la comarca... ...próximamente en el nuevo programa de Canal Cointelevisión... ...Guadalhorce Empresarial.